El partido de entrenador del Costa Yala, una derrota esperada, inesperada, ¿qué valoración haces del partido? No, no, derrotas esperadas jamás. Lo que pasa es que hoy, bueno, el Terol ha sido un equipo que ha estado muy bien colocado tácticamente, ha sabido adaptarse una vez más a las dimensiones del terreno, hemos recibido, como le dije yo a mis propios jugadores en el vestuario, dos goles de nuestra propia medicina, dos goles de saques de banda, cuando nosotros somos conocidos en el fútbol por tener a Omar y a Saúl con unos saques de banda largos y resulta que en el minuto 10 íbamos perdiendo 0-2 con dos saques de banda, pero bueno, después lo intentamos, un partido donde ha habido mucha lucha, mucha intensidad y donde sinceramente reconocer que el Terol ha sido mejor y nada más, un partido más. ¿Qué has intentado con los cambios? Bueno, yo creo que el equipo con los cambios, la segunda parte era así, no, de hecho la segunda parte, los primeros 15 o 20 minutos tuvimos alguna ocasión de gol, lo que pasa es que tenemos muchas bajas en defensa y lo hemos notado, pero con los cuatro cambios que hicimos, que fueron uno en el centro del campo, a Chris Chupao para que dominara un poquito más lo que es la zona de medio y Jory en banda, con luna ya delantero centro, el equipo mejoró bastante y bueno, al final lo intentamos, pero está claro que con un 0-2 y jugando con línea de tres en el último minuto te meten ya al 0-3 y lo que hay que hacer ahora es pensar ya en el siguiente partido. El lunes entrenamiento, un fin de semana que pasa, ¿qué le dirás con más tranquilidad a los jugadores? No, no, nosotros vamos a ver, yo se lo dije a usted hace tres semanas y lo dije otra vez, nosotros nuestra liga es conseguir el objetivo que es la permanencia y ahora tenemos una semanita dura porque nos vamos el sábado a Lanzarote a un campo difícil como el de Aría, pero no pasa nada, llevamos siete jornadas, hemos perdido dos partidos, hemos ganado cinco, tenemos 15 puntitos y esta semana vamos a dar una charla de moralina, vamos a hacer hasta incluso a traer unos sándwiches y unos donuts para subir lo que es la moral y la semana que viene vamos a ir a Lanzarote y vamos a intentar sacar algo positivo ahí.